No te creo, ¿y desde cuando había una línea de monedas aquí no la había visto? Ah, no, hagas eso ¡Hola mis amigos! Bienvenidos al episodio 13 Porque mientras más me la agarra, más crece esta serie De Super Mario 64 Randomizer En el episodio anterior comenzamos ¿Cómo se llama este nivel? ¿Producción? Comenzamos con Tiny Huge Island y... Hubo muchas cosas que me asustaron Logramos por lo menos sacar las 100 monedas Y la primera estrella de Tiny Huge Island Y en el episodio del día de hoy voy a hacer lo más que se pueda Si es que puedo completar el mundo, pues perfecto Sería lo ideal, ¿verdad? Pero, pues bueno Ah, también sacamos las monedas rojas, la verdad Y como digo, en este nivel voy a hacer lo que falta Que es The Deep Top of the Huge Island Ah, ya, ya, ok Sí, era el bloque... Había que romper el bloque de la supuesta tope El supuesto tope de la montaña Y ese ya lo habíamos descubierto que estaba en la rejilla para pequeñines Que era donde estaban instalados los malditos enemigos Y esta pinche bola que no me deja pasar, oye Y sí, yo sé que es muy traumática esta música Pero ¿qué quieren que le haga? El Randomizer así salió, oye Así nació el Randomizer Así de tétrico y raro, oye Ahí está nuestra estrella, perfecto Ok, entonces, básicamente, tomamos la estrella, perfecto Mientras más pacífico sea todo, mejor, créanme Algo que me está preocupando y que ahora me estoy poniendo a pensar Eh, no he visto las monedas azules ¡Qué baboso! Ya dije que la había sacado y estaba dentro ¡Me pongo nervioso, gente! ¡Me pongo nervioso! Me falta Rematch with Koopa The Quick Ok, este está... Está aquí cerca, se me ha atrapado la música ¿Y me morí? ¡No me morí! ¡No me morí! Gente, todavía no pongan F en el chat porque no hemos muerto Todavía no Pero ¿dónde estaba Koopa The Quick? Creo que estaba por acá, ¿verdad? De este lado Si yo ahora vengo a esta parte Espero no recibir una bola en el hocico Y ahí está ¡Ten que apagar! ¡Ah, que la ching! Si no es uno, es otro, ¿verdad? ¿Qué onda, zorra The Quick? Perdón, Koopa The Quick ¡Santa Claus llegó a la... No, mentira, mentira, mentira Bueno, a ver Conociéndome esto, probablemente lo ven en diciembre ¿Esto dónde sale? ¿Esto dónde sale? ¿Es en... ¿En Cuckoo Mountain? Porque de... De Snowman's... De Snowman's Land no me suena No... ¡NOOOOOO! ¡NOOOOOO! Lo mato, güey, lo mato Ahorita 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 mismo Ahorita mismo Ahorita mismo ¡Cállate, petejo! Ahorita mismo lo mato Ahorita mismo lo mato, güey Ahorita mismo lo mato Pero, pero, ¿cómo? ¡Pinche desgracia! ¿Qué herpido? Pero ahorita... Pero ahorita... Es que ahorita te mato, güey O sea Me vale madre que nos pase esto, güey O sea ¿Cómo se atreve? Carnal Estamos jugando Mario Kart Sin Karts No, güey, no Está... Está... Está planeado con el Koopa O sea, estaban... Estaban entrelazados ahí, oye O sea Con el Walkie Taki Ahí va el pendejo Le dijo el pinche Koopa Ahí Hija de tu pinche zorra Ahora sí eres la zorra de Quick, ¿verdad? Zorra de Quick Ándale, zorra de Quick Zorra de Quick A ver Gáname ahora, zorra de Quick ¡Gáname! ¡Viste ese trucazo! ¿Viste el Mario Truco? ¿Viste el Mario Truco? Replicalo, hijo de tu madre Replicalo Replicalo No puede, ¿verdad? No puede, ¿verdad? Zorra de Quick No puede, ¿verdad? Zorra de Quick Oh, pero mira Te tengo bien... Te tengo bien clavada Zorra de Quick A tu madre Tengo zorra... Pero mira, zorra de Quick Dame la estrella, zorra de Quick Dame la estrella, zorra de Quick Eso es Muy evidente Igual que cualquier zorra de Quick Como todas las zorras de Quick Como todas las zorras de Quick Igual Ojo de tu madre ¿Dónde está mi gorra? Fue un momento turbio Yo lo sé Hagamos como que no ha pasado nada, ¿verdad? ¿Qué pedo acaba de pasar? Es que maldito El... El... El tipo redondo ¿Qué pedo? Con ganas de asesinar gente Nomás lo hizo ya Chao Ok, los cinco secretos del mundo pequeño Ok Pensé que algo iba a caer aquí Pero es la sombra del árbol Aquí hay un secreto Básicamente todas las entradas pequeñas Son el secreto Y eso es un detalle que siempre se me olvida Siempre se me olvida eso Y luego aquí es otro secreto Ok Me impresiona que estén en su lugar Porque... Quiero recordar que Wet's Right World No estaba así O sea, sí estaba... Randomizado las secretas Pero... Pero parece ser que aquí no Lo cual me alegra un montón Porque no quería estar descubriendo Dónde iban a estar Ok Aquí vamos con cuidado Mario, dije con cuidado Y aquí está el último Perfecto Claro que sí Honestamente Sigo tratando de pensar Que rola puede ser la que está sonando Pero no la hay Simplemente Estrella 107 Ok Es hora de agarrarnos de madrazo Con el gusano Mi Wiggler Squirm Ok Ya rompí esa parte Ahora simplemente me toca Llegar al mundo grande Para terminar de escalar la montaña Y poder hacerle squishy al gusano Y ya estamos aquí Así que vamos entonces Wiggler Tengo noticias para ti, carnal Tengo noticias para ti A ver No se va a activar, ¿verdad? Si se activa... ¡Qué mentira! Ok No hay pedo Wiggler Te tengo noticias Has escuchado De... El potenciador Que... A ver, ¿cómo decirlo sutilmente? Es un potenciador Además, lo usan los pokémones Dicen Dicen que aumenta la defensa Esa defensa Hace Que... Pero carnal Espérate Escúchame Te va a interesar esto, Wiggler Escúchame, Wiggler Te va a interesar esto Cuando estos pokémones Usan esta técnica ¡Se paró con la puda short! ¡Que le ponen aquí! ¡Le ponen aquí, loco! Perdón Sigamos con él Venga, a ver Vamos a ver Que gusano llega pronto Vamos a ver Que gusano llega pronto Mira, hombre Así de sencillo Así de sencillo Mira, mira, mira Se causa el sol en la muerte ¡Qué vole! ¡Qué vole! ¡Qué vole! Ahí está Eeeemmm Era un chiste, gente Era un chiste Era un chiste Tómenlo como tal Ahí estamos, gente Estrella 7... No puedo hablar Estrella 108 ¡Nos faltan 12 estrellas! ¡12! ¡Y ya se acaba! Espérate, yo no tengo nada más que hacer, ¿verdad? ¡Ya se acabó Tiny Huge Island! ¡Es verdad! Ahora nos falta revisar un cuarto ¿Y por qué me faltan tantas? O sea, falta otro nivel Me imagino Pero... Aún así faltan estrellas ¿O soy yo? Port Bowser Die, die, dogs ¡Ay! Die, die, dogs Esferaz ¡Uy! Todavía queda ver ¿Qué falta atrás? ¡Oh! Esto todavía no se acaba, gente Todavía falta ¡Uy! Se me había olvidado por completo esto ¡Ay no! Ya empezaron las estrellas atravesadas ¡Ay! ¿Será posible que este nivel sea el que arruine todo otra vez? ¡Oh! ¡Hola! 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 ¿Sales por aquí seguido? ¡Oh! ¡Y hay otro estrellas! ¡Oh! ¡Ojo! Que esto puede... ¡Colecte caps! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Entonces la gorra de invisibilidad era muy inútil! ¡Ok! Puede ser que este sea una versión extremadamente sencilla De lo que originalmente es este nivel Y que por cierto tiene la melodía de... De Gacy Maze Cave Mmm... No, prefiero... Prefiero la... La melodía original Ok Está lo suficientemente al lado como para que lo pueda conseguir Ok Me agrada eso Me agrada eso Y así tenemos... Estrela 110 ¡Nos faltan 10 estrellas! Ok ¡Oh! Esa era la primera estrella Eh... Me pregunto si ya habrá bajado el nivel del agua Para ver qué es lo que oculta esa parte de... Del... Del... Del nivel Porque a ver... Normalmente esa parte que ocultaba era lo de Bowser Ahí está Ya se hizo para atrás ¡Perfecto! ¿Y qué encontramos aquí? Mmm... Ok También verdad que hacía falta Ok ¡Casi por aquí! ¡Ah! ¡No! 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 Y así tenemos nuestra estrella 110 A 9 estrellas de acabar esto gente A 9 estrellas Estamos a 9 estrellas de acabar la serie ¡Al 100%! One of the Castle Seeker Stars Una de las estrellas secretas del castillo Pues bueno Ya que está eso Ya puedo regresar al tercer piso Terminar ese asunto Que era el nivel que nos faltaba Y se supone... A ver Estamos hablando de... 1, 2, 3, 4, 5... Cabrón Faltan Faltan estrellas Bobo en Battlefield Ya está al 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Ajá Aquí faltan 4, 5 estrellas Sí, 5 estrellas En Snowman no tengo las 100 monedas ¿Por qué? Oh, pues ahí estaba el detalle Chato Me faltan todavía cosas que hacer Bueno, lo haré en otro episodio El caso es que estamos muy muy cerca de acabar esto O sea, eso no nos lo niegas Son... Son una o dos estrellas las que nos faltan en otros lugares Así que no pasa nada Sigamos entonces Chess in the Current Ok Este no me acuerdo Creo que era la de los cofres ¿No? Quiero recordar que este es el de los cofres Entonces Primero recuerdo que empiezas con el de la izquierda Oh, estoy muy mal Estoy muy muy mal Empiezas con el de atrás Sí Y te vas con el de la izquierda Creo A lo mejor no No Entonces atrás De... Casi, casi, casi derecha Pero, pero de frente Tiene que ser de frente Mario Ahí estamos Luego Izquierda Y por último cofre ¡Ay! Mi garganta ¿Qué pedo? ¡Ah! Izquierda Y por último cofre mortal El cofre mortal está literalmente viendo hacia el... Hacia el túnel Enfrente del torbellino Ahí está Y ahora ¡Sal corriendo! ¡Ah! ¡Sí sale! ¡Sí sale! ¡Sí sale! ¡Sí sale! ¡Ay! Estuvo muy cerca Estuvo muy cerca Vamos con la estrella Número 3 Pool Jumping for Red ¡Oh! ¡Oh! Dime por favor Que está tan randomizado Que no tengo que subirme a los... A los pilares Por favor Nada más no me lo pongas tan asquerosamente randomizer Como para necesitar hasta una gorra de alas Cosa que no hay en este nivel Pero por favor Tenme... Tenme... Tenme un poquito de piedad Por favor Estás randomizado Por lo tanto Quiere decir que vas a ser muy family friendly ¿Verdad? Tenemos una Por aquí vi otra Ahí estamos Tenemos dos Ok Ya vi la base Está bien hundida la base de la moneda roca Ahí hay otra moneda Ok Perfecto O sea que... Que estén abajo del agua Me parece excelente Bien Ahora aléjate de esa madre Ahí hay otra Excelente man Excelente Que estén todos debajo del agua Por favor Todos debajo del agua La quinta Falta... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué bonita! La sexta Eh... No veo más Pero es posible que estén arriba Por favor Que no tengo que usar los malditos pilares Estos enfadosos Por favor Ahí hay otra Perfecto 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 Me falta una Una única moneda Me falta No me obligas a pasearme por esas madres Por favor No me obligues Me va a obligar ¿verdad? ¿Dónde está la última moneda? Voy a tener que subir Por lo menos aquí sí se agarran No como en la temporada anterior Que eran pinches transparentes los tubos Pero carnal ¡Esta madre! ¡Ayúdame Mario! Ahí está Tenemos 56 Pero la maneda La maneda Bien La maneda La maneda La maneda azul ¿Dónde queda? Por favor Por favor La maneda azul ¿Me la pueden pasar? A ver Todavía puede ser que esté En la primera ¡Ahí está! ¡Aaah! ¡Está atravesando la pared! ¿Qué haces ahí? ¡No me obligues! ¡Aaah! Sí la puedo conseguir ¿Qué haces ahí güey? La chute su madre Y aparece muy arriba De la base Pero bueno Yo con que aparezca Me... ¡Uu! Pérate 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 58 monedas Voy a hacer la estrella De las 100 monedas Primero Y regreso Porque... Quiero sacar eso De una vez también Solo espero Quiero y deseo No morir en el intento Por favor Que todas estén accesibles El resto está del otro lado Lo cual me preocupa Porque no vi tantas monedas Como... Como para sacar Las 100 monedas Ok Aquí hay otras dos Me preocupa Lo que había dicho Que no haya las suficientes Ok Aquí hay un aro completo Bueno, casi completo 70 72 Y 70 Ay, ahí estoy viendo Las monedas atravesadas ¡Oh! ¿Les puedo sacar? Y me quedé atrapado ¡Qué chucha! Ahí está Por favor No hagas eso ¿Qué pasa? Mario ¿Por qué haces eso? Ahí está Ok Ya tengo las monedas Sale de ahí Antes de que te Vayas al más allá Aquí tengo otras más monedas Perfecto 70 80 84 Venga Vamos por las 84 Bien, bien, bien Bien Me faltan 6 16 Ay, por favor Que aparezcan las otras monedas Por favor Acá arriba por lo menos No veo nada Hay una moneda Bueno Supongo que... No te mames Donde hay una línea de monedas Güey Ok 90 90 90 90 Me faltan 10 Güey Pero ve esa línea Que está ahí Güey ¿Cómo se supone Que voy a sacar eso? No No, 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 no No me agrada esto No me agrada esto No, no creo que valga la pena No creo que valga la pena Mejor me voy a buscar otras monedas Me faltan 7, güey Ay El caso es que no vi más monedas del otro lado Güey Eso me preocupa No puedo hacer lo mismo aquí De atravesar la pared Como para sacar las monedas que faltaron de aquí Yo recuerdo que aquí había un cubo No recuerdo de qué tenía Pero recuerdo que aquí había un cubo ¿En serio? ¿Dire, dire, docks? ¿Otra vez? ¿En serio va a pasar otra vez? No veo monedas por ningún lado ¡Oh! No te creo ¿Y desde cuándo había una línea de monedas? ¿Aquí no la había visto? ¡Ah! No Hagas eso No Hagas eso No Loco No Otra vez Man No Otra vez Lo vieron ¿Verdad? Ah No puede ser Güey Ve eso Ve las monedas que están ahí Y desaparecen Porque están enterradas ¿Cómo me haces eso, carnal? ¿Cómo me haces eso, güey? Ni siquiera está el bloque Para romperlo Pues Creo que ahí había más monedas No, güey Neta Otro randomizer Que no va a poder completar al 100 Eso no se hace No, man No me hagas esto Tal vez si uso el caparazón Es que yo recuerdo que el caparazón aquí duraba muy poquito No, loco ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué bajón de ánimo me ha dado eso? De verdad Pensé que esta serie sí la iba a poder sacar al 100% Pero No es así Se me está ocurriendo otra idea Para ver si puedo alcanzar las monedas Y es que con Mario de metal Pues obviamente llegas al fondo del mar No sé si sea suficiente que los pies de Mario atraviesen Vamos a ver si lo logramos Está muy lejos Está algo lejos, pero no sé Vamos a ver si lo logramos Si se puede hacer algo No, no las agarra No las agarra No, es que va a pasar lo mismo O sea No estoy atravesando nada aquí pues Luego no puedo hacer otro movimiento más que el salto No, no agarra nada Igual de todas maneras me voy a pasar por si algo se le ocurre spawnear de repente No hay absolutamente nada Ni modo gente No se podrá hacer esta serie al 100% Pero Al menos saben que hice mi mayor esfuerzo Pues bueno Vamos a dejarle al episodio de hoy Hasta aquí Sé que Desperdicé mucho tiempo en esto Y pude haber Cortado todo Pero por lo menos Si quise demostrar que Al menos en esta ocasión No se puede hacer el 100% De nueva cuenta Así que para el próximo episodio Terminaremos con Dire Dire Dogs Con las últimas dos estrellas que nos faltan Y me voy a regresar Para conseguir las estrellas que me faltan En mundos anteriores Así que Eso gente Muchas gracias por haber visto Espero que les haya gustado Si fue así A irme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor suscríbanse Que seré más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Gente A solo 7 estrellas De terminar el juego En realidad Serían 6 Pero por lo menos Haremos el esfuerzo Para que se quede Lo más completo posible Muchas gracias por ver Y nos vemos A la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!